Cuidado por aquí, vamos, vamos Ah, a penitas, ok El ataque aéreo disponible Me va a hacer de mucha ayuda El que no se reinicie en las rachas, sinceramente Cuidado, vamos mafia, vamos Y me vuelve a nadar No me puedo poner positivo, voy 5-7 Ok Los saluda El mafia con un nuevo video En esta ocasión Es un capítulo más de esa sección en mi canal La cual dedicamos a analizar Las distintas armaduras Los distintos trajes que se han implementado En Modern Combat 5 Ok, perfecto, comenzando con el pie derecho La primera baja por ahí, hoy como pueden ver Toca el turno de analizar el traje De estrategos, estamos hablando De el traje que es exclusivo Para la clase del apoyo No es una armadura como por ejemplo La de hombre lobo o la de tóxico Que podemos utilizar en absolutamente cualquier Clase, esta no Esta es exclusiva de la clase de De apoyo, verdad, como les he comentado Perfecto ahí, entonces pues vamos a dar Inicio, verdad, vamos a dar inicio Al buen review, al buen Análisis, verdad, análisis de los buenos Por supuesto La verdad es que he de decir Para comenzar Que esta cuenta no es mía Ya que esta cuenta Me la prestaron Se puso en contacto conmigo Mi queridísimo amigo José Roblero Aguilar Al cual le quiero mandar un saludo Súper grande desde aquí Ya que pues me prestó Su cuenta Para que yo pudiera hacer En análisis Poder traerles En análisis A todos ustedes De esta pues De esta armadura De esta bella armadura Cuidado con la granada Que me acabo de tragar ahí De una manera Bastante importante Entonces pues un agradecimiento Y un saludo A mi buen amigo José Roblero Aguilar Desde aquí Desde mi parte Ok, lo sorprendemos Por aquí Perfecto Ok Hay que decir Y recalcar Obviamente que llevo La Super Steinen En su versión Pro Es el arma de nivel 4 De la clase del apoyo Para mi En mi opinión personal Es la mejor De todas las armas De la clase del apoyo Antes tenía otros pensamientos Antes yo pensaba Que la KKR Era de las mejores También la última Que ahora mismo Se me acaba de dar el nombre No lo recuerdo Pero también la última La nivel 7 Es bastante buena Y me acabé Tragando esa granada Que este tipo No sabe Otra cosa Que no sea lanzar granadas O no sé Porque cada que me da de frente Me tira una granada Entonces Ok Como te digo Entonces estamos utilizando Esta arma Super arma Que tu ves Que destrozo De una manera Bastante importante Nos va a estar ayudando En el transcurso De la partida Cuidado por aquí Milagro Que no tiene una granada De frente Como suele hacerlo De verdad Cuidado por aquí Y tengo que cuidarme Un poquito más De los cuchillos Porque No quiero confiarme Estoy acostumbrado A utilizar legión Pero cuando no lo utilizo Me confío Y pues me dejan caer Uno que otro Cuchillito por ahí Vamos a intentar Evitar Este tipo de situaciones A toda costa ¿Verdad? Entonces Ok Bien A ver que tal No veo con la armadura La verdad es que El poco tiempo Que la he estado utilizando Esta es la tercera Apenas partida Que juego Con esta armadura Jugué una antes Pero no quise Ahí está Pero no la voy a subir Porque estuvo muy corta La partida De hecho Es la anterior a esta No me salí Me quedé solamente Esperando la siguiente partida Pues que fue esta A la que nos metieron Me fue bastante bien Decirte Y las habilidades Que tiene esta armadura Son muy pero que muy buenas Ya estaremos tocando Un poquito Cuáles son Pero la verdad es que Me dejaron un excelente Pero excelente Sabor de boca Sinceramente Ok Entonces vamos a intentar Darle aquella Larga distancia Y tirar una granadota Parece que No sabe hacer otra cosa De este tipo De verdad Que no sea Tirar granadas Cuidado por aquí también Viene otro por aquí Por este lado Y me quedo sin munición Uf lo alcancé a matar O si Lo mató mi torreta Creo por ahí Cuidado Cuidado Vamos Y me alcanzaron a matar Ah ok 14 de 2 No voy No voy mal Voy bastante bien De hecho Así que vamos a intentar Seguir así Verdad Vamos a intentar Seguir así Yo creo que vamos a aprovechar De una vez Para explicarles un poquito La habilidad de traje De el traje De estrategos La habilidad de traje Llamada indomable Que lo que hace Es que Atención Las rachas De bajas No se reinician Al morir Esta es la habilidad Que más Pero más me llamó la atención Y que más me gustó De esta armadura Sinceramente Siéndote bien bien sincero De absolutamente Todas las armaduras Que hemos analizado En lo que va de mi canal Que son ya prácticamente Casi todas Esta es de las habilidades Que más me han gustado De absolutamente Todas las armaduras No solo de esta Me parece una excelente Pero excelente habilidad Estamos hablando De que si llevamos Que serán Siete bajas Nos falta una para el bomber Y nos matan Cuidado Y la granada Llevamos siete bajas Y nos matan En la séptima baja Me equivoqué Quise activar aquí El apoyo Y tirar la granada Lo que va a pasar Es que al morir Y al volver A reaparecer Con que hagamos Uy cuidado Que me caí por enfrente Nos salieron los dos Y casi me muero Y que milagro Que tiene una granada Que milagro Si ese jugador Ni granadas tira Entonces Cuidado por el RPG Que viene por aquí Déjenme hablar Por favor Ahí está Lo que va a pasar Es que Con que haga una sola baja Me voy a sacar Me voy a sacar el bomber Debido a que Es como si ya hubiera Hecho esas siete bajas Que me maten No va a influir Absolutamente En nada Conforme a las rachas No se va a reiniciar La racha ¿Verdad? Voy a seguir En la misma racha Así muera Eso me parece Un súper puntazo Dejamos ahí la torreta Y nos Ah Creí que me iba a salvar Vamos a ver Si la torreta lo mata Y parece que no No sé si la dejé O no la dejé Pues no la tengo aquí mismo Se supone que sí la dejé Pero se me hace extraño Que no lo haya matado La torreta Bueno ahí hice una muerte ya O sea que sí la dejé por ahí ¿Verdad? Ahí está perfecto Y si no la mata la torreta Pues lo mato yo ¿Verdad? Claro que sí Ok Entonces como te comento No me parece una súper habilidad Sinceramente Mi favorita Yo creo que de mis favoritas De absolutamente Todas las armaduras No solo esta Como te comento Mira ahí me acabo de sacar el PEM Y ya me habían matado Eso es pues un súper puntazo La verdad es que es muy Pero muy útil Sinceramente Yo no tengo Como te comento Esta armadura Sin embargo Si la tuviera Yo creo que sí me la equiparía Porque esta habilidad Vale muchísimo la pena Ahorita se me olvidó Equiparme el Bomber Por... Se me olvidó En la siguiente partida Me lo voy a equipar Pero con el Bomber Yo creo que es muy muy útil Que debes hacer unas rachas Bastante importantes Ahí pienso yo ¿Verdad? Cuidado por ahí Y lo alcancé Y lo alcancé a matar Con esa granada Una de tantas Que me ha tirado No hace daño a nadie ¿Verdad? Cuidado con el Sniper Perfecto Está a punto de terminarse La partida ya Eh... Quedan 40 segundos Yo creo que ya la ganamos Fácilmente Y vamos 40-15 Le estamos dando Una arrastrada monumental A los chicos Del equipo contrario Mira Se pusieron a campear aquí Ah... Míralo nada más Creo que sí es Sí es Se sintió muy presionado Y sacó la SLS-3 Ah... Yo pienso que Eso lo sacan los jugadores Cuando ya están desesperados A mí se me afigura que Es como si sacaras El RPG aproximadamente ¿No? Como que ya sientes Que no puedes Y en un intento desesperado Sacas el RPG O sacas la SLS-3 Que sabemos que es el arma Que apunta sola ¿No? Lástima Pobrecillo Pobrecillo La verdad es que sí ¿Ok? Bien Entonces ya se terminó la partida Yo creo que Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Nos volvieron a meter En el mismo mapa Eh... No me salí Me quedé en la misma partida Porque los jugadores Pues estaban dando una batalla Ahí más o menos ¿Verdad? Cuidadito por ahí Eh... Ahora sí ya me equipe el bomber Por alguna razón se me bugueó Si tú te fijas Cuidado Mira ahora desde el principio Con la SLS-3 Que dijo No me voy a arriesgar Eh... Ahora sí voy a salir con ella Desde el principio ¿No? Eh... Me dejó rojísimo Eh... Como puedes ver Los apoyos los tengo bugueados Aparecen como si Llevar al cazarrecompensas Por alguna razón Eso me sucede a menudo Es algo que me sucede a menudo Y no se pueden utilizar Aunque tenga ya la racha Tengo que esperarme a que cargue O sea que Pues es un bug Un poquito perjudicial Se podría decir Cuidado por ahí Ya... Comenzamos con las granadillas ¿Verdad? Granadas locas Por ahí Je... Ok Entonces yo creo que Vamos a seguir Ahí hablando un poquito De la armadura Y me acaba de dar Un lag impresionante Que sentía que se me iba A crachear el juego Pero no se me cracheó Y me volvió a dar ese lag Y cuidado que tenemos Por aquí el jugador este Vamos a intentar darle Ah... Creí que le iba a ganar La verdad es que yo estaba Ya seguro que le iba a ganar Versus Y me alcanzó a fundir Un poquito ahí ¿Verdad? No pasa nada Entonces Eh... Por aquí viene nuevamente Vamos a intentar darle Vamos Y me volvió a fundir De una manera bastante importante Nuevamente Je... Ok Eh... Aprovecho para decirte Un poquito Cuidado Ahora sí Lo que cambia Eh... Lo que cambia Escúchame lo que Lo que estoy deseando No estamos en un En un con el arma Pro mafia Por favor Concéntrate Ok Estamos analizando una armadura Concéntrate por favor Je... Eh... Voy a decirles un poquito Lo que es el beneficio Del traje De esta armadura Sabemos que me acaban De fundir Otros 120 Son 220 Contra mi solo Ok Vamos a intentar Darles un poquito De batalla Ahí Eh... El beneficio Del traje Y me funden Otra vez Je... El beneficio Del traje Que es que Los jugadores Que afecta Eh... La... La caja de salud Los jugadores Que se ven afectados Por la caja de salud Cuidado por ahí Y me fundir Y no me fundir Es que mira Son los dos contra mi Y yo no puedo Contra los dos Y los dos son 120 Y me están fundiendo Pues lo que viene siendo Un poquito ¿Verdad? Ah... Je... Dios... Me están dando Duro no Lo siguiente Ok... Ok... Por aquí lo agarramos Ahora si Perfecto Eh... Entonces les decía No cuidado por aquí Vamos Vamos Apenitas Ok... El ataque aéreo Disponible Me va a hacer De mucha ayuda El que no se reinicie En las rachas Sinceramente Cuidado Vamos mafia Vamos Y me vuelve a nadar No me puedo poner positivo Uy... 5-7 Ok... Eh... Entonces Déjenme terminar De decirles Por favor Que es que Los jugadores Que se ven afectados Por la caja de salud También reciben Una recarga Automática Los jugadores De tu equipo Que se curan Con la caja Que pones de salud También reciben Una recarga Automática Recargan su arma Automáticamente Cuidado por ahí Ponemos la caja Hablando de cajas La dejamos por aquí Para que me cure Rapidísimo Ok... Entonces Si algún jugador Hubiera curado yo Algún jugador De mi equipo Eh... También hubiera recibido Una carga Automáticamente Si hubiera cargado su arma Lo cual pues es un Super punto Para... 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 Mira que clase de puntería Es esa mafia Por favor Que clase de puntería Es esa Vamos a poner los pilas Porque me están dando duro Y no... No... Eso no pinta nada Pero nada bien Ok... Nada bien Cuidado por aquí Vamos... Vamos... Perfecto Ok... Por a ver si sale por... Creo que está por este lado Sí, por acá está Vamos... Bien... Ok... Tenemos el bomber Ah... Tengo que ponerme pilas Tengo que ponerme pilas Que no quiero que... Que me fundan aquí Más de lo que ya me están fundiendo ¿Verdad? Porque me están dando duro No... Lo siguiente Jeje Van a... Sabía que se iban a meter Vamos a intentar darle Y se comió el bomber Jeje Ok... Bien... Entonces... Eh... Me parece que esta es una habilidad Bastante... Acertada Se podría decir Y yo me esperaba algo por el estilo Debido a que sabemos que esta arma La mayoría Doble Sí No Sí La mayoría de habilidades No te afectan a ti Sino que afectan a tu equipo Por eso es que yo me esperaba Pues algún tipo de habilidad Así que afectará A que beneficiar a nuestro equipo Y pues esta habilidad Es la que estábamos buscando Ya que les regala Una recarga automática Pues absolutamente a todos Lo cual me parece un puntazo Sí No Sí Ah... Ok... Entonces bien Me parece bastante bien La verdad Las dos habilidades Están bastante acertadas Pero yo sinceramente Me quedo con la habilidad de traje Que es que... Que no se reinician las rachas Me pareció súper La verdad es que me sorprendió Esa habilidad Me encantó Sabemos bien que la habilidad de traje Es la que tenemos que estar recargando Con polvo de diamante Ya que se nos va gastando Sin embargo El beneficio de traje Pues no Eso es simplemente un beneficio Simplemente por portar esta armadura Pues ya lo tienes ¿Verdad? No es necesario recargarlo Ni se te va a acabar tampoco Lo cual es pues un puntazo también ¿No? Muy bien Entonces Cuidado con el... Con el... Recompensas Perfecto Ok Parece que ya nos recuperamos Y estamos en una racha Bastante importante Eso hay que decirlo Cuidado Ok Vamos a intentar darle Vamos Perfecto Tenemos el drone disponible nuevamente Y... Que manera Que manera de recargar Mafia Vámonos de ahí mejor Que me pongo a recargarle En toda la cara Y de milagro no me fundió ¿Verdad? Ok Vamos empatados Que... Que nada de que... Que acaba de remontar Ni que nada Estamos súper empatados Vamos a ver si... Si alcanzamos a tomarle La delantera un poquito Yo creo que sí Yo sé que si... Vamos a... Vamos a ponernos pilas Yo creo que sí Nos podemos ganar un poquito Por ahí Cuidado con el... Con el cazarrecompensas Vamos Perfecto Ok Muy bien Muy bien Ok Entré en una racha Y no quiero perderla Y sacar un RPG De verdad Hermanos Con RPG Malamente Malamente Ok Por cierto Referente a lo de La caja de salud Para los que no sepan Que es Probablemente Les está dejando Perfecto A penitas Y cuidado Que por allá Viene el RPG Y casi me funde También Referente a lo de la caja de salud Les está dejando por aquí La habilidad Que es lo que es Esta caja de salud Que básicamente Es que pues Te curas a ti mismo Y también A los jugadores Que se encuentran Cerca de dicha caja de salud Se curan Como por un rango De 10 o 15 metros Algo así Y esa caja Ahí dura De como 10 17 segundos Aproximadamente Algo así El chiste Es que es como Como una caja Pues que hace Que los jugadores Se cubren mucho más rápido Cosa que es bastante Pero bastante Efectiva Bastante útil Perfecto Ok Ahora si Ya si que si Le dimos la vuelta La verdad es que Acabamos de hacer Una remontada aquí Impresionante En vivo Me quedó bastante bien La verdad es que si Ok Mira Ahí te aparece Curación de equipo Porque nuestro Compañero Se acaba de curar Lo cual pues También te da un poquito De experiencia Y terminamos la partida Y la terminamos Con la victoria Al final de cuentas Si que les dimos Una remontada A estos chicos Aunque hubo poca gente En la partida Estuvo bastante intensa No te voy a Engañar Ya con eso Terminamos La review La verdad es que La armadura es bastante buena Me gusta bastante Y como te comento Si yo la tuviera Sinceramente Si me la equipara Y me la equipara Más que nada Por la habilidad De traje Porque sinceramente Que las rachas No se reinicien Al morir Me parece Un puntazo Me parece excelente Así que Obviamente Me gusta La idea que me dejaras Tu opinión Aquí en el área De comentario Ya que quiero saber Que es lo que te parece A ti Esta armadura La armadura De estrategos Si el video Te gusto Te voy a encargar Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que Compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda también Que por aquí En la descripción De mi video Van a estar Mis redes sociales Para que vayas A seguirme Lo más probable Es que hoy por la tarde Este haciendo Un directo Un streaming En el canal De mi brother Alpha Android Gamer Para que vayas Y nos mires ¿Verdad? Porque vamos a estar ahí Pues compartiendo Con ustedes En vivo Obviamente Tienes que seguirme En mis redes sociales Ya que en mis redes sociales Será donde estaré Anunciando A que horas Vamos a estar en vivo Dicho esto Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video Michael The Ways Of the change Reflects On everything We know How do you stand Out from the Infinite The Raid of Chrome Gracias por ver el video.